La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, presentó el pasado jueves su candidatura para repetir como cabeza de lista del Partido Socialista Canario PSOE al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para las elecciones municipales de mayo de 2023, con el objetivo de mejorar la confianza que recibió de los ciudadanos en 2019. Con las ganas y la ilusión de volver a repetir, porque el reloj se ha puesto bastante en marcha, pero queda, soy consciente de que queda mucho por hacer. Hay retos muy importantes, la parte del medio ambiente, la protección y el cuidado de proyectos medioambientales, la movilidad, también se ha convertido en un problema, una urgencia importante en San Bartolomé de Tirajana. Es fundamental que las administraciones seamos ágiles, ágiles a la hora de apostar por cualquier trámite, especialmente por aquellos que suponen un ahorro energético o apostar por las energías limpias y renovables. La primera edil del municipio del sur de Gran Canaria, que estuvo arropada por afiliados y simpatizantes, hizo especial hincapié en la ilusión, las ganas y la fuerza que tiene para volver a aspirar a la alcaldía. Buen día.